Bueno, pues estamos en la conferencia sectorial que nosotros valoramos positivamente su desarrollo en lo que afecta a Castilla y León por tres motivos fundamentales. Primero porque se ha debatido el futuro del sistema de garantía juvenil, que es una prioridad para nosotros. Castilla y León ha bajado prácticamente desde el comienzo de la recuperación 19 puntos la tasa de paro entre los jóvenes y es una prioridad que sigamos incidiendo en instrumentos para mejorar la gestión del sistema de garantía juvenil con el objeto de aprovechar todos los recursos que se ponen a disposición del sistema, pensando precisamente en seguir bajando la tasa de paro juvenil. Si durante la época de crisis los jóvenes fueron de los más perjudicados por la recesión, creemos que ahora en una etapa de recuperación los jóvenes tienen que ser los más recuperados, los más beneficiados por esa etapa en la recuperación del empleo. Los segundos se han repartido los fondos en políticas activas de empleo para este año 2017. Yo creo que hay que agradecer al Ministerio el esfuerzo que a pesar de estar entre un presupuesto prorrogado pues haya un crecimiento de todas las políticas activas de empleo para las comunidades autónomas que está en el entorno del 5,1% para todas las comunidades autónomas e incluso en el caso concreto de Castilla y León, por nuestro nivel más alto en el cumplimiento de los objetivos del año pasado, nuestro crecimiento es incluso superior a la media por este hecho diferencial de un mejor cumplimiento de los objetivos y frente a una media del crecimiento de las políticas activas de empleo que se otorga a las comunidades autónomas del 5,1% en el caso concreto de Castilla y León en el crecimiento del 6,8% lo que supone una subida superior casi en dos puntos al conjunto de las comunidades autónomas exclusivamente por este motivo de mejor ejecución de los fondos en políticas activas de empleo y finalmente porque se nos confirma que a los fondos que hoy se están distribuyendo habrá una distribución posterior cuando se aprueben los presupuestos para garantizar que el crecimiento del salario mínimo interprofesional de este año, que fue un 8%, pues llegue a los centros especiales de empleo en forma de las transferencias a las comunidades autónomas por lo cual nosotros lo que estamos deseando es que cuanto antes aprueben los presupuestos generales del Estado que es un elemento fundamental de garantía para que las comunidades autónomas se puedan ver beneficiados estos fondos adicionales.